A manera de introducción me gustaría hablar un poquito con respecto a cómo surgió el tema de esta charla porque cuando Ronald me habló me dijo me dio amplia libertad para escoger un tema dentro de los temas de los grandes amores de la historia como ustedes ya saben pero yo no quise escoger una pareja yo no quise escoger una de esas historias yo lo que quise fue empezar y tratar de reflexionar un poco con respecto a la noción de amor que atraviesa la cultura occidental que atraviesa toda la cultura occidental por supuesto que como dijo Ronald hace un momento esa es una situación muy muy ambiciosa verdad pero creo que tenemos la gran ventaja de contar con casi la totalidad de la obra de este enorme poeta romano que es Publio Ovidio Nazón que fue verdad hay quienes y esa era una de las preocupaciones más importantes que él mismo tenía si el más grande poeta de Roma había sido Virgilio o era él y es una cuestión que todavía es debatible verdad si ustedes me preguntan a mí ahí si tengo que yo poner mi corazón de por medio yo escogería sin ninguna duda a Ovidio sobre Virgilio no porque Virgilio sea malo sino por la postura que es un poco lo que quiero mostrarles hoy la postura literaria que adopta Ovidio bueno ahora que me motivó a aceptar esta invitación si voy a ir haciendo una pequeña lectura de lo que tengo escrito y voy a ir haciendo comentarios a la par dice que me motivó a aceptar la invitación y a proponer el tema que hoy tratamos bien el origen de ese interés en en las obras de Ovidio y en el tema del amor vinculado al tema de las metamorfosis ustedes saben que cuando se habla de Ovidio casi solamente se habla de las obras que tiene que tratan directamente el tema del amor como amores como las heroidas como el arte de amar como remedios de amor y todos esos elegías todas esas colecciones de elegías que él escribió que en su época fueron muy escandalosas y que todavía son hasta cierto punto escandalosas cuando uno las lee verdad por la sinceridad ya vamos a hablar un poquito de ese término con la que se expresa en términos de la realidad de las relaciones amorosas en la roma de la última parte del siglo primero antes de cristo que era una roma muy especial vamos a hablar un poquito de esa historia por eso es que tengo aquí me permití la la libertad de ponerles algunas imágenes del mundo de augusto podríamos decir porque básicamente es el mundo del emperador augusto del que vamos a hablar un mundo que lo premió a ovidio que lo elevó hasta lo más alto del prestigio intelectual y al mismo tiempo después lo redujo al infierno verdad absoluto vamos a ver si tenemos tiempo todavía de hablar de esa última etapa de su vida pero la forma en la que yo me encuentro con este tema es una cosa bastante improbable ustedes saben que uno siempre está yo por lo menos siempre estoy haciendo alguna investigación interdisciplinaria y por lo general esas disciplinas que se mezclan en el caso mío son la filosofía como dijo ronald la literatura que es una pasión personal la crítica literaria como parte de la literatura y el psicoanálisis entonces yo he estado últimamente investigando la figura digamos una etapa de la vida y de la obra de hegel el gran filósofo alemán romántico que es la máxima figura de lo que hoy conocemos como el idealismo alemán y esa etapa es en los años que van de el momento en el que napoleón y toma el control del directorio podríamos decir que es exactamente 1796 el año de la invasión de italia el año en el que el directorio le encarga a él invadir italia y 1807 que es el año de la publicación de la fenomenología del espíritu de hegel hegel fue un testigo cercano de ese mundo verdad y ese mundo estaba ocupando la atención de prácticamente todas las personas del mundo occidental por el por el digamos la gravedad de todos los eventos que se estaban dando imagínense desde desde el 14 de julio de 1789 la toma de la bastía hasta ese momento había corrido para decirlo de una forma dramática había corrido mucha sangre en europa y sobre todo en francia en esa época verdad los 40 mil decapitados aristócratas y gente del clero en apenas dos años en la época del gobierno de los de los jacobinos verdad ese es el mundo en el que ellos he estado explorando con respecto a hegel pero hace algunos años me encontré con un libro hace algunos años me encontré con un libro muy interesante que es un libro escrito por alexander magui que es una es una persona que en ese momento que era el año 2004 no era muy conocido pero el libro que acababa de publicar y que es el que me gustaría citar hoy es ahora se ha convertido en un libro muy importante para cierto público porque ustedes saben que los exégetas de hegel no tienen mucha inclinación por otros temas que no sean los temas filosóficos que se dio la discusión con cante la influencia de los filósofos que vienen después la izquierda y la derecha hegeliana y todas y toda esa historia que es básicamente toda la historia del siglo 20 y una buena parte de la historia de la filosofía del siglo del sí perdón del siglo 19 y del siglo 20 pero el libro de magui es un libro muy interesante porque explora algo que todo el mundo lo sabía pero nadie se había atrevido a explorarlo ustedes saben que muchos filósofos entre ellos descartes por ejemplo fueron muy cercanos a sociedades secretas sociedades herméticas que tienen mucho que ver con el tema de la alquimia que tienen mucho que ver con el tema del hermetismo la magia y ese tipo de cosas que en europa ha persistido increíblemente con toda la ciencia y con todo el racionalismo europeo increíblemente eso ha persistido en europa y el libro de magui hace una exploración de la forma de pensamiento de hegel de las estructuras de su pensamiento lógico ustedes saben que él tiene un gran libro que es probablemente su libro más importante que se llama ciencia de la lógica y cuando uno compara las estructuras de pensamiento de ese libro con las estructuras de pensamiento de la alquimia o del hermetismo del hermetismo que viene directamente de germes trimegisto germes trimegisto que el libro de de ocultismo básico que mandó traer cosme de medicis al oriente con unas personas especialmente pagadas para ir a traer ese libro y lo llevó a florencia y ahí lo tradujo y ahí está el original etcétera etcétera toda esa historia hegel estaba muy enterado de todo eso y su pensamiento de alguna manera tiene que ver con esas formas de pensamiento entonces yo me interesé mucho por eso ahora yo me encontré con el libro de magui porque estaba explorando esta etapa y esta etapa en términos filosóficos de hegel es una etapa en la cual él está haciendo una lectura inmanente de campo dentro de un momento vamos a definir lo que significa lectura inmanente pero básicamente él en esa época que es la época de tubinga es una época de estudiante todavía es la época en la que él está en el seminario teológico de la universidad de tubinga seminario teológico luterano por supuesto de la universidad de tubinga y después en la universidad de jena es la época en la que se conoce con fire de holderling es la época en la que conoce a shellin es la época en la que tienen los tres contacto con fichte el gran intérprete de canto podríamos decir es una época en la que se está haciendo la primera lectura crítica de canto apenas unos años después de la muerte de canto apenas unos años después de la gente la publicación de la crítica del juicio entonces al final del al final de esta charla vamos a volver sobre el tema hegel y ahorita vamos a empezar a hablar de ovidio porque ovidio tiene mucho que ver con todo esto de lo que estamos hablando como ustedes saben la tesis central de la alquimia es la posibilidad de la transmutación de los elementos unos en otros especialmente específicamente la transmutación del hierro en oro pero lo que es interesante desde el punto de vista filosófico es no sólo la metafísica sino la lógica que se esconde detrás de esta obsesión aparentemente irracional y contraria a la experiencia porque muchos filósofos han estado interesados en eso por ejemplo descartes que lo mencioné hace un momento era un personaje que toda la vida se le ha vinculado a los rosacruces verdad y muchos de ellos fueron mazones y todos estuvieron vinculados a ese tipo de organizaciones secretas que en esa época eran secretas ahora ya no habría nada de eso es secreto en el caso de hegel según magui el autor de este libro su curso de historia de la filosofía lo llevó no sólo a enseñar las doctrinas de los filósofos sino también el papel que juegan otras disciplinas en estas doctrinas a saber la mitología la poesía épica y la poesía trágica ustedes saben que hegel es uno de los máximos representantes con miche por ejemplo para hablar de los más famosos que es de esos filósofos alemanes que a la par de tener un una digamos profesión una expertis específico y profundo en la filosofía tiene también otro y en muchos casos en el caso de en el caso de hegel son varios pero en el caso de miche que lo comparte con hegel el interés por la filología clásica era un interés así importantísimo para ellos ellos podían leer aristóteles platón en el original eran expertos en la traducción del griego del latín etcétera verdad y era porque lo habían estudiado en las universidades la filología clásica era un interés muy importante en el caso de hegel además de eso él también era una persona muy versada en la teología luterana vale decir que esta es una época y esta es una de las partes todavía más débiles de mi investigación pero creo que si se puede afirmar esta idea el ambiente esta época que de la que estamos hablando el final del siglo 18 en los primeros años del siglo 19 es una época que si la vemos desde la perspectiva de la de la iglesia luterana era una etapa que los propios luteranos consideraban como una etapa de crisis una una etapa de crisis institucional algo así como que se había perdido el espíritu original de lutero y que de alguna forma la iglesia luterana que había crecido como una institución había empezado de alguna manera a seguir el derrotero que había llevado a la iglesia católica al rompimiento del propio lutero no sé si me voy a entender entonces para ellos era muy importante hacer una revisión del pensamiento teológico hacer una revisión de de lutero de los orígenes y tratar de buscar en realidad de dónde venía todo eso y eso los llevó a ellos se los adelanto de una vez aunque es una parte del texto eso los llevó a ellos primero a recuperar el pensamiento original de lutero y de calvino que es más teólogo que lutero todos lo sabemos y después eso los llevó a ellos a volver los ojos hacia la patrística específicamente hacia el pensamiento de san agustín ustedes saben que lutero era un monje agustino antes de romper con la iglesia y cuando uno se mete con san agustín uno se da cuenta de que lo que realmente estructura su pensamiento y lo que fundó de alguna manera el mundo del cristianismo como tal y por eso es que él es uno de los grandes padres de la iglesia es la teología paulina entonces toda esa historia de ir hacia atrás para buscar los orígenes de una teología que se había perdido en su espíritu original es de alguna forma algo que llega hasta san pablo verdad una cosa que es muy importante para nuestra reflexión el día de hoy un san pablo que también de alguna forma fue un contemporáneo podríamos decir en términos generales en términos amplios un contemporáneo de vídeo y que vivió muchas de las características de este mundo que nosotros vamos a ver por supuesto que de una forma completamente diferente verdad como un judío que llegaba a roma y era completamente distinta su perspectiva con respecto a eso pero el universalismo del pensamiento de san pablo es un pensamiento que hace posible el diálogo entre las diferentes culturas de esa época que todo el mundo y eso lo conocemos a través de las cartas de san pablo verdad a los tesalonicenses a los corintios a los romanos a los judíos etcétera es o sea él estaba muy consciente de la diferencia cultural y de la necesidad de encontrar una base para establecer un diálogo y una comunicación universal con todos verdad sin perder de vista el carácter particular de la vivencia de la fe podríamos decir bueno entonces este tema de la de la mitología de la poesía épica de la poesía trágica para hegel era muy importante esos son años en los cuales se le dedica muchísimo tiempo al estudio de Sófocles le dedica muchísimo tiempo al estudio de homero y de sí o doy de la mitología él es un experto en todos estos temas por supuesto sabemos que el interés más claro de hegel se centra en el mundo griego verdad o sea él no era no estaba tan interesado en los poetas romanos estaba mucho más interesado en los poetas griegos pero se puede hacer un paralelo y los poetas griegos de alguna manera están presentes en el pensamiento de ovidio en la obra de ovidio sin embargo el poeta clásico que trató el tema de la transmutación de la transformación de las cosas es obviamente ovidio en las metamorfosis adelante bienvenida y esa es una de las cosas en las que se me lleva se me había quedado en el tintero decirles hace un momento y es que la mayoría de conferencias que se dan sobre ovidio son sobre el tema del amor porque el libro obviamente más conocido de él es el arte de amar si ustedes van ahorita a una librería cualquiera el libro que van a encontrar de él es el arte de amar es difícil encontrar las otras obras las heroidas por ejemplo yo tuve que conseguirlo fuera fastos es un libro que también es difícil de conseguir y las metamorfosis generalmente se encuentran pero no en ediciones serias no en las ediciones que son realmente importantes entonces por lo general los conferencistas hacen digamos eluden la hablar sobre las metamorfosis porque es un libro tan grande es un libro tan importante tan con una ambición tan absoluta que es difícil hablar sobre ese libro es decir uno sólo 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 puede hablar de ciertos aspectos y ustedes lo van a ver en esta en esta conferencia pero como lo que yo estoy viendo es la relación lo que me gusta explorar es la relación entre el tema de la metamorfosis y el tema del amor entonces vamos a vamos a hablar de las metamorfosis a diferencia de la mayoría de gente que habla casi solo de los temas amorosos en ovidio para atar estas piezas estas piezas sueltas de la investigación todo lo que he dicho hace un momento hegel alquimia verdad o vídeo la poesía trágica de todos esos temas que son como piezas sueltas de un rompecabezas digamos del lado de la literatura la influencia del mito en las distintas transformaciones de la poesía en el mundo clásico eso nos interesa del lado de la filosofía siempre he mantenido presente el renovado interés que ha habido por el mito tanto en la tradición fenomenológico hermenéutica como en la tradición neocantiana aquí tengo una confesión personal que hacer y es que si a mí me preguntaran a qué corriente de pensamiento pertenece usted yo diría que a la escuela fenomenológica y la tradición hermenéutica o lo que se conoce con el nombre de fenomenología hermenéutica o hermenéutica filosófica es una parte posterior digamoslo así derivada de heidegger del segundo de la segunda generación de los fenomenólogos pero también pertenece a lo que se podría llamar el movimiento fenomenológico y cuando uno estudia la fenomenología ese ese movimiento filosófico que empezó en el sur de alemania específicamente la universidad de friburgo la figura alemana no la friburgo de suiza uno se da cuenta de que a la par de ese movimiento hubo otro movimiento y si no pudiera trasladarse al ambiente universitario alemán de esa época los primeros 20 años del siglo del siglo 20 la época de la primera guerra mundial y todo eso los fenomenólogos prácticamente no contaban eran muy eran eran muy marginales podríamos decir y la corriente de pensamiento que realmente dominaba el pensamiento alemán y lo dominó prácticamente durante muchos años por lo menos toda la primera mitad del siglo 20 hasta la llegada de de heidegger la publicación de las primeras obras de la segunda etapa de su pensamiento y la y la guerra también vino a trastocar todas estas cuestiones la segunda guerra mundial el movimiento que realmente controlaba el pensamiento universitario alemán era el neocantismo y el neocantismo para un fenomenólogo el neocantismo siempre es algo así como que no me acusen de neocantismo porque la fenomenología es otra cosa verdad pero como han pasado ya algunos años yo pienso que ahora es más útil que marcar la diferencia entre fenomenología y neocantismo es más útil marcar las posibles los posibles acuerdos y los y los denominadores comunes que hay entre una corriente y otra y uno de los denominadores comunes más importantes que hay creo yo es la exploración de la naturaleza la exploración filosófica de la naturaleza del símbolo ese es el tema más importante de la del del neocantismo pensemos solamente en la última obra la obra más sistemática la que él más apreciaba de hans kassir que se llama filosofía de las formas simbólicas que casi nadie lee les cuento que hace algunos meses un año tal vez más o menos me propuse encontrar una versión de ese libro porque ese libro si es se se publicó en tres volúmenes y siempre ha estado la traducción del fondo de cultura usted no me dejará mentir pero cuando fui al fondo de cultura a tratar de encontrar de adquirir los tres volúmenes me dijeron no tenemos el 1 pero no tenemos el 2 y el 3 de esta fuera de impresión y cosas de ese tipo verdad trate de conseguirlo me parecía extraño imposible conseguirlo me metí a amazon trate de conseguir una nueva versión una edición moderna de las de la filosofía de las formas simbólicas tampoco tuve que comprarlo en amazon como libro usado verdad es un libro que está fuera de impresión lo cual me lo hace todavía más atractivo por alguna razón está fuera de impresión verdad y ese interés del neocantismo por las formas simbólicas tiene un sucedáneo que es muy importante un autor que yo he seguido en los últimos años que es hans blumenberg que también le ha dedicado mucho mucho tiempo al tema del símbolo y al tema del mito y del lado fenomenológico tenemos la pareja porque es una pareja digámoslo así de maestro y alumno que son heidegger y gada me heidegger como el gran filósofo de la ontología fundamental y la filosofía de la existencia nunca van a decir existencialismo adelante adelante bienvenida y gada me que es el que propone el pensamiento hermenéutico verdad que es el hermenéutico todos ellos están están muy interesados en esos dos contextos filosóficos hay un gran interés por el tema del mito verdad entonces esa es una de las cosas que me gusta recoger bien pero también fuera de la filosofía hay mucho interés por ese por ese tema por ejemplo en la antropología estructural sólo para recoger algunos de los nombres de los cuales hemos dialogado durante años le vistos por ejemplo los de vistos verdad mircea eliade rudolf otto no sé si conocen las obras de estos autores una obra fundamental que se matas haile que lo sagrado podríamos decir fundamental o la sociología post estructuralista la obra de gente como jambodriar por ejemplo la obra de gente como jamb françois liotard también que son sociólogos que se han dedicado a estudiar lo político podríamos decir desde la perspectiva de su esencia simbólica verdad y ese es una de las uno de los temas en los cuales ovidio hace un aporte importantísimo me parece a mí bien pero lo primero que tenemos que ver un poco es cuál es el legado del mito griego en la obra de ovidio qué relación tenía ovidio con los mitos griegos verdad que cómo cómo da cuenta él de la mitología griega porque los romanos tenían su propia mitología todos sabemos que es una mitología derivada de la mitología griega pero tenían ya su propia mitología aquí me gustaría hacer una nota a pie de página y es la siguiente yo he ido cobrando conciencia a lo largo de los años de la enorme influencia y relación que hay entre la mitología clásica tanto griega como latina con el libro de los muertos de los de los egipcios no sé si ustedes tienen han han caminado por ese por ese derrotero la lectura del libro de los muertos cuando uno cuando uno lee el libro de los muertos por primera vez en realidad a mí se me cayó de las manos en el sentido de decir pero y esto es cuánto tres mil cinco mil años antes de cristo y es casi todas las historias son las mismas historias de la mitología griega verdad y todos sabemos que los griegos todos iban a egipto y toda la cultura egipcia llegaba a italia a través de la magna grecia a través de sicilia y de lo que ahora es calabria y nápoles y toda la región del sur del asio y todo eso verdad entonces hay una relación muy muy importante es una especie como de complejo de historias con diferentes versiones pero son más o menos las mismas historias y el mundo del antiguo testamento el mundo hebreo el mundo de la religión hebrea y el mundo del cristianismo también es muy parejo con eso sólo vamos a ver más adelante bien la primera pregunta que debemos responder entonces es en qué medio en qué contexto se movía ovidio qué rasgos tenía el mundo romano de la segunda mitad del siglo primero antes de cristo y quizá no deberíamos responder a esta pregunta con el discurso de historiadores modernos cuando digo historiadores modernos me refiero a los dos grandes clásicos uno es gibbon el el capitán de barco de de la de la armada británica que que comandaba nelson verdad el némesis de napoleón y el otro es momsen el gran historiador alemán del siglo 19 quizá el más importante historiador el más reconocido historiador del mundo romano del siglo 19 momsen y no me refiero a ellos verdad tal vez deberíamos intentar acercarnos a la forma en la que los romanos de la élite intelectual esto es muy importante no todos los romanos verdad sino los romanos de la élite intelectual y aristocrática no solamente porque ahí había un había un traslape verdad muchos aristócratas eran grandes intelectuales también o sea dentro de la aristocracia romana había una preocupación muy marcada por el estudio de los filósofos griegos de eso vamos a hablar más adelante por ejemplo augusto que era un príncipe verdad era era hijo adoptivo de julio césar y parte y por eso pertenecía al linaje de la familia antonia julia antonia que es una de las cuatro familias aristocráticas más importantes de roma es era un experto lector de platón él leía platón constantemente es más esa era una de las razones por las cuales marco antonio que si era un verdadero guerrero se burlaba de él como que se pierde el tiempo en eso verdad no es un verdadero guerrero cuando hay una batalla se queda en el caballo y está pensando en platón bien entonces la élite intelectual y aristocrática percibían como ellos percibían los eventos de los últimos 50 años es decir del año 50 al año cero verdad del año 50 al año 1 antes de cristo realidad que en la memoria inmediata empezaba con el final de la última guerra servil es decir la memoria de esos romanos aristócratas que era lo que ellos tenían en su memoria inmediata yo me atrevería a decir que el año 70 más o menos el año 70 antes de cristo que es el año de la última guerra servil las guerras serviles fueron las tres guerras que los romanos tuvieron contra los esclavos la más importante de las cuales no es precisamente la última la de espartaco sino la primera por eso es que sicilia es un es un es un lugar mágico verdad no sé sicilia es un lugar de uno no puede ser el mismo después de estar ahí después de que uno ha estado ahí es se queda metido en la memoria eso tiene una magia la magia del tiempo la magia de la historia la magia de la cultura verdad es medio cartaginés es medio egipcio es medio griego es romano es todo al mismo tiempo verdad y es un espacio privilegiado para la segunda guerra mundial fue un espacio fundamental para la invasión de europa en el cerco que le estaban haciendo a los nazis desde el sur verdad es una cosa muy importante y ha definido muchas muchas guerras y muchas batallas no nos vamos a meter en ese tema pero decía esto porque los los romanos de esa de esa región son probablemente ahí es en donde uno tiene más contacto con este mundo del que yo estoy hablando y sicilia tiene una un papel muy importante en esta en esta historia porque ustedes saben que la propuesta de los esclavos prácticamente desde la primera guerra servil y espartaco es un heredero de esa idea es que ellos que la propuesta que ellos le querían hacer a los a los romanos a los dictadores romanos así la primero a julio césar después a pompeyo y a todos ellos era que les dieran la isla para hacer para hacer en la isla un país de esclavos libres por supuesto verdad que les dieran la libertad pero que no se iban a quedar en la península itálica sino que se van a ir a sicilia y ellos iban a ser ahí un país de esclavos o sea que nunca los romanos nunca quisieron verdad y bueno todos sabemos cómo fue el final de la última de la última guerra así si si saben ustedes de las cosas tan crueles que pasaron al final de esa guerra verdad o sea imagínense todos los kilómetros que hay desde casi 50 kilómetros desde el lugar donde fue la última batalla donde cuestión de unas seis horas murieron aproximadamente unas 80 mil personas verdad después de eso hicieron un camino hasta roma de cruz y de crucificados esclavos crucificados de un lado y del otro como el camino triunfal de pompeyo y de craso por supuesto hacia roma en el desfile que iban a hacer en el foro después de haber ganado esa guerra es decir ese nivel de crueldad pero después de eso las cosas cambiaron después de eso o sea no fue solamente una lección de violencia sino que después de eso ellos dijeron tenemos que retomar nuestra relación con los con los esclavos y les dieron mucho más concesiones y entonces se definió un tiempo mucho más largo en la que siguió existiendo la esclavitud pero ya no estaban tan inconformes como antes verdad pero no quiero demorarme en esos temas sólo para hablar un poquito de lo que es de lo que es sicilia pero la memoria inmediata de los aristócratas romanos y de los intelectuales empezaba y al final de la guerra de la tercera guerra servil y las guerras civiles que vinieron después que son las dos guerras que dieron origen a los dos triunviratos más conocidos de la historia de roma verdad el triunvirato el primer triunvirato que es el de julio césar pompeyo y craso verdad ustedes saben que craso es ahora que se han hecho cálculos de la fortuna que él tenía comparado con el valor que las cosas tienen ahora no hay nadie en la historia que haya tenido tanta fortuna como él ni siquiera ahora él era dueño de más del 80 por ciento de todas las propiedades reales es decir de todos los terrenos casas edificios templos palacios etcétera en roma y su negocio principal eran los esclavos ese era su negocio principal por eso fue que cuando empezó la tercera guerra servil que fue una guerra que empezó por el lado de los gladiadores el senado lo mandó a llamar a él y le dijeron tú eres el más interesado en resolver esto tú vas a pagar el ejército y él tuvo que pagar el ejército por supuesto que podía hacerlo verdad bien entonces el primer triunvirato julio césar pompeyo y craso y el segundo triunvirato que es el de lépido marco antonio y augusto verdad todo eso surge de la de la tercera guerra servil viene después de la tercera guerra servil ese es el mundo en el que vive ovidio ovidio nace en el año 43 antes de cristo y muere aproximadamente en el año 17 18 después de cristo no se sabe exactamente se sabe su en la fecha de su nacimiento pero no se sabe la fecha de su muerte la fecha de su muerte los filólogos la calculan viendo cuando fue que ya dejó de publicar verdad es decir en un momento en el que ya dejó de publicar que ya no hay cartas que ya no hay libros que él publicó entonces se puede decir dando un pequeño margen de que en esa época debe haber muerto se calcula que fue el año 17 18 después de cristo cuando jesús era un adolescente más o menos verdad él tenía cuánto 40 años cuando nació no 60 no vamos a ver del año 43 y tenía 43 años cuando jesús nació verdad en una vez vivía en un ambiente completamente diferente bueno aquí tenemos ya un elemento de la experiencia política y social que es al mismo tiempo uno de los temas típicos y además originales de la mitología griega si ustedes se ponen a pensar cómo debe haber sido esa roma imagínense la guerra contra los esclavos en ese momento en el año 70 la guerra más importante que los romanos estaban librando no era la guerra de los esclavos eso era una cosa secundaria para ellos por eso fue que le dijeron a craso tú tienes que hacer otro ejército para eso un ejército privado porque el ejército del senado estaba ocupado en conquistar todo lo que era lo que ahora es eslovenia y toda esa parte del norte de grecia macedonia y todo eso porque ahí estaban todavía las últimas tropas de los herederos de alejandro magno que era un que eran ejércitos profesionales que eran mucho de todo lo que ellos lo que los romanos habían aprendido lo habían aprendido de esa de esa experiencia de invasión que había inventado alejandro y todos sus herederos porque él murió muy joven y todos sus herederos todos en los territorios que dominaban egipto por ejemplo uno se pregunta por qué cleopatra era tuvo dos grandes amantes famosos probablemente ese sea uno de los temas de los grandes amores verdad ella puede ella puede figurar en dos parejas diferentes una con julio césar y otra con marco antonio porque porque había tanta afinidad entre ellos porque básicamente era ella ella era griega verdad ella era hija de los herederos de alejandro magno que habían se habían quedado con el control de egipto verdad por supuesto que habían sido hechos faraones y todo eso pero ellos no eran egipcios ellos eran griegos y macedonios para ser más exactos entonces imagínense esa época era una época completamente caótica verdad es decir roma no se sabía cuál iba a ser el rumbo de roma roma estaba absolutamente dividida si ahorita pensamos que hay una división por ejemplo entre el partido republicano y el partido demócrata una división que uno dice estos no se ponen de acuerdo y no hay visos para que se pongan de acuerdo en el futuro cercano esa roma era una roma en la cual esa división no solamente era entre los políticos no solamente era entre los aristócratas sino era toda roma la que estaba dividida o estaban con unos estaban con otros y eran una oposición absoluta era muy difícil resolver ese problema era una roma caótica entonces aquí es muy importante tomar en cuenta este tema que es el tema del caos que es uno de los temas originales de la mitología clásica verdad ustedes saben que el ciclo de la de la mitología va del caos al orden y del orden al caos es un es un ciclo completo que es el mismo ciclo de la naturaleza verdad el origen de algo el crecimiento el fruto el deterioro del fruto la decadencia y otra vez vuelve a empezar el ciclo de la vida todo eso verdad entonces el caos es una cosa muy muy importante por eso es que la mitología griega en esa época cobró más relevancia de la que había tenido años antes en la propia roma porque ellos estaban viviendo un ambiente muy caótico por otro lado el caos es un elemento de transmutación o sea una uno sabe que cuando hay una crisis es temporal y que va tiene que haber una salida de esa crisis y uno sabe también que la salida va a ser una transformación uno va uno va a salir distinto de eso uno no puede salir inmune de una crisis siempre hay un cambio siempre hay una transformación verdad a lo largo del sufrimiento de una crisis digamos entonces el tema del caos es algo que tiene que ver con la transmutación porque los romanos de aquella época experimentaban caos no solamente en lo social también en lo cultural y en lo religioso y lo religioso es muy importante en este punto porque más o menos unos 200 años antes de cristo los romanos empezaron a ver en su religión una separación entre el mito y el ritual verdad antes de eso no antes de eso tenían unido el rito con la religión con con el mito perdón y era una verdadera religión se podría si lo decimos en términos cristianos era una religión y la gente tenía fe en eso pero en la medida en la que el ritual se fue separando del mito el mito empezó a convertirse cada vez en una cosa más literaria por eso es que muchos críticos dicen para ovidio los mitos griegos eran ficciones eran historias eran eran relatos eran era literatura no era parte de la religión porque porque en la roma que en el que él vivió el rito y la fe estaban completamente separados ya es decir era una crisis también en el ámbito religioso en el ámbito cultural en el ámbito político en el ámbito social en el conflicto con los esclavos toda esa situación eran problemas que estaban por resolverse adelante bien la filología clásica actual propone que es a partir del siglo tercero antes de cristo que la literatura romana empieza a hacer uso de la mitología griega imagínense eso desde el siglo tercero la época de la época de aristóteles la época de unos años antes de aristóteles la época inmediatamente posterior a alejandro magno es la es la época que nosotros conocemos digamos en la historia de la cultura como el helenismo básicamente ese es el helenismo la que la grecia antigua más antigua no no podemos aplicarle el término helenismo el helenismo es a partir de alejandro y a partir de él lo voy a decir de una forma dramática a partir del colapso de los grandes sistemas filosóficos de la academia de la academia de la academia griega la escuela fundada por platón durante esos 300 años los romanos usaron el mito griego con propósitos políticos sociales exegéticos discursivos referenciales ejemplares en una palabra el mito griego era la gramática de la experiencia romana si quisiéramos tener un ejemplo arquitectónico incluso urbanístico de esta tendencia sólo debemos ver hacia el complejo que es el llamado foro de augusto en roma todo un monumento a una tentativa de orden que buscaba resolver precisamente el caos del cual surgía el imperium y aquí tenemos algunas imágenes del foro de augusto vamos a ver una imagen de cómo está ahora verdad y vamos a ver una imagen también de cómo pudo haber sido las reconstrucciones que se hacen de las reconstrucciones que se hacen de cómo debe haber sido el foro de augusto estamos viendo cómo debe haber sido una maqueta por supuesto de cómo debe haber sido el foro de augusto que él tenía su propio foro además del foro que todos conocemos que está ahí entre el coliseo y la colina palatina verdad y entonces ese es el ese es el foro el foro de augusto aquí tenemos un ejemplo claro de ese de esa voluntad de orden que los romanos tenían en esa época y la persona que representa el motor de ese orden es augusto obviamente verdad por eso es que para mí es que me decía a mí me preguntaran yo me atrevería a decir casi sin temor a equivocarme puedo defender esa idea creo yo es que probablemente augusto es la persona más poderosa que ha existido en la historia de la humanidad por lo menos del mundo occidental verdad no sé jengis khan y esos líderes pero en el mundo occidental nadie ni julio césar ni dioclesiano ni constantino ni los papas ni nadie ha tenido el poder que tuvo augusto augusto fue un personaje realmente poderoso verdad muy 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 fuerte su su presencia un verdadero lo que los italianos llaman un verdadero como le dicen a cosme de medici es un verdadero pater familia verdad pater patria un verdadero padre de la patria verdad la figura de padre básicamente es la figura de él él también tuvo su padre que era julio césar verdad un padre un poco disoluto pero era su padre bien ahora bien este este uso discursivo y político del mito fue posible por su previa separación del ritual ya lo habíamos dicho ya para tiempos de vídeo esto era una realidad y es posible de esa manera ver que el mito era un instrumento para pensar y para escribir es decir para vídeo el mito era un instrumento era una herramienta para pensar para imaginar como uno lee hoy a borges a thomas pinchon etcétera verdad para para fantasear digámoslo así verdad para explorar también la esencia de la realidad y del ser humano pero era básicamente un instrumento literario podríamos decir dicho en otras palabras para vídeo el mito era lo que hoy llamamos una ficción y es este rasgo de su pensamiento el que más acerca a vídeo a la concepción que hoy tenemos de la escritura y la narrativa esto es sorprendente lejos de ser religioso ritualístico el interés que vídeo tenía por el mito griego era poético si lo tenemos que decir con las palabras que ellos usaban era el interés de él por el mito era un interés poético verdad en las cartas de sus heroínas es el libro precioso de las cartas de las mujeres a sus amantes no sé si ustedes conocen ese libro es el libro que yo creo que toda mujer debe leerlo si hay un autor que profundizó digámoslo así en esa pregunta lacaniana qué significa qué es lo que es lo que una mujer quiere es la pregunta lacaniana lacan el psicoanalista dice hay dos preguntas básicas en psicoanálisis qué significa ser padre y qué quiere una mujer son preguntas sin respuesta verdad y para mí los dos grandes autores clásicos que más han profundizado en la psicología femenina en el deseo femenino para decirlo en términos psicoanalíticos son eurípides y ovidio pero no el ovidio de las metamorfosis el ovidio de las metamorfosis por supuesto pero más que todo el ovidio de las de las heroidas o las heroínas verdad que ese es el libro que inicialmente un libro de 15 cartas en donde mujeres de la historia y del mito que para el que para ovidio esas dos cosas eran lo mismo en realidad le escriben a sus amantes penélope por ejemplo verdad dido le escribe a eneas y así fueron 15 cartas las originales el libro tuvo tal éxito que las mujeres romanas dijeron bueno y estos amantes nunca responden sólo las mujeres hablan y no tienen respuesta de sus amantes y entonces ovidio tuvo que escribir seis más ahora son 21 en donde algunos de esos amantes ulises por ejemplo eneas le responden a sus amantes verdad entonces ahora es una colección de 21 cartas que algunas de ellas son de carta y respuesta verdad pero es una cosa increíble es una cosa increíble realmente es en todo sentido verdad no solamente desde el punto de vista psicológico digamos de la de la profundización de la forma de pensar de la forma de ser de una mujer que significa ser mujer sino también desde el punto de vista de los juegos en relación a los diferentes niveles literarios verdad porque son cartas en las cuales por ejemplo la carta de penélope a ulises es una carta en la que ella le dice a ulises una parte más y una de las partes más importantes de esa carta es cuando ella le cuenta a él salud es cuando él le cuenta a ella perdón le cuenta a ulises como los héroes que si han llegado a su casa buenos maridos podríamos decir que si han regresado a su casa no como él que se quedó perdido en el camino le cuentan cómo habían sido las batallas en troya entonces hay varios niveles verdad está lo que cuentan esos esos héroes lo que las esposas les le contaron a ella que sus maridos les habían contado que ya desde el momento en el que ellos contaron la historia seguramente es una historia que no es real porque uno tiene que hacer una síntesis abstracta cuando tiene que contarle como testigo a alguien algo de lo cual esta persona no ha sido testigo verdad tiene que haber un nivel de abstracción de lo contrario lo que es particular de la experiencia no se puede no se puede comunicar como yo le digo a mis alumnos de la universidad verdad les digo ustedes acaban de empezar a manejar si nunca han tenido la fea experiencia de chocar el carro por ejemplo si alguien se los viene y se los cuenta o yo acabo de chocar y les cuenta cómo fue uno no lo entiende si uno no lo ha habido no lo entiende pero si uno no lo ha vivido entonces no sabe exactamente a qué se refiere el que lo acaba de sufrir verdad lo mismo es esto verdad entonces hay muchos niveles y después ella le escribe a ulises diciéndole tú nunca me lo contaste pero dicen que esas batallas fueron así y así o sea hay una cantidad de diferentes niveles de metamorfosis del contenido de las estructuras narrativas todo es una maravilla el las las heroínas es un texto muy importante bien en las cartas de sus heroínas es posible leer las versiones psicológicas de los mitos aquí es importante hacer una pausa para observar no tanto cómo y eso es lo que traté de explicar ahorita sino de qué está hecho el discurso y de vídeo no tanto cómo está hecho sino de qué está hecho para describir para describirlo podemos prestar momentáneamente el término acuñado por julia criste va a saber el término de la intertextualidad son los textos de vídeo son totalmente intertextuales intertextuales de medio a medio como diría un español verdad o sea no hay texto puro o sea si alguien no creía en la pureza de un texto si alguien no creía en la originalidad del escritor era vídeo para él todo era para frases para él todo era volver a decir lo que otro había dicho verdad ya lo vamos a ver con más detalle entonces por eso creo que es útil prestar el término de julia cristeva en las cartas podemos encontrar parlamentos de estos mismos personajes que estos mismos personajes han dicho en poemas anteriores del propio vídeo él se citaba a sí mismo él hacía hablar a sus personajes de otros libros en personajes de libros distintos verdad o para frases críticas o irónicas de otros autores tanto griegos como romanos o citas de unos personajes a otros verdades es todo un juego de lo real y de lo ficticio podríamos decir esto nos da una idea del lugar de ovidio en la literatura clásica critica por ejemplo los valores de los textos canónicos esa es una de las cosas más importantes en él es él es un enemigo del canon verdad él es un enemigo del canon él es un enemigo de las personas que tienen un un prestigio incuestionable con respecto a las cosas que 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 la tradición pretende que sus versiones de ciertas historias sobre todo si son míticas sean versiones definitivas eso es algo que que ovidio no puede aceptar no puede haber una versión definitiva de un mito entonces él critica los valores de los textos canónicos no le da importancia a las realidades referidas en esos textos y el mundo real problematiza el mito al exponer su construcción arbitraria en el texto canónico es claro entonces que ovidio no confunde el mito con alguna de sus manifestaciones no confunde el tema con las variaciones la versión canónica por por legitimada que esté por el sistema no es más que una de tantas posibles versiones del mito ese paradigma de la moral y el comportamiento ese modelo antropológico esa base de un humanismo que no es más que una doctrina sobre la condición humana pero además de ser un modelo antropológico el mito es también una estructura narrativa esencial siempre irreductible que sólo se puede experimentar a través de alguna de sus manifestaciones concretas en cuanto a estructura narrativa el mito muestra la evolución entre comillas del mundo del ciudadano romano del caos natural al orden político en ese sentido se puede decir que para ovidio el mito es una fuerza etiológica causal podríamos decir verdad explicativa que convierte el mundo natural lo que es dado en conocimiento y en comprensión pero como en todo fenómeno de pasaje de transformación entre un estado primero a un estado ulterior se debe debe existir una mediación y este es un tema filosófico verdad siempre que hablamos de que una cosa se convierte en otra vemos vemos el estado anterior y vemos el estado posterior y no nos damos cuenta porque es lo que está oculto porque es la dinámica misma de la realidad lo que hace posible ese pasaje verdad lo que causa ese pasaje es decir lo que lo que cumple la función de una mediación digamos entonces ovidio sabía esto perfectamente como buen lector que era de la filosofía de su época y de los clásicos griegos de la etapa de la etapa académica recordemos que era muy común en los años en esos años y a nivel de la élite romana lo que ya dijimos que fueran electores muy asiduos de los diálogos de platón yo me atrevería a decir que ellos conocían platón mejor que nosotros verdad por muchas razones en primer lugar porque probablemente ellos tenían más certezas con respecto a algunas dudas importantes que nosotros tenemos hoy vamos a citar por ejemplo una de las cartas de platón ustedes saben que la carta más importante es la carta séptima porque hay una teoría del conocimiento y todas las otras cartas esa carta ha sido estudiada como ustedes no se imaginan y se ha llegado a la conclusión de que es lo más probable es que si haya sido escrita por él pero por lo general se considera las cartas de platón se consideran textos apócrifos y la carta segunda que es la que vamos a citar hoy es uno de esos textos de los cuales no se sabe si realmente lo escribió él seguramente estos romanos si lo sabían porque ellos eran muy cercanos a ese mundo todavía no se habían perdido tantos documentos no había habido tanta interpretación como ha habido ahora verdad hoy lo más difícil de hacer para entender platón es hacer a un lado el platonismo verdad para poder entender platón obviamente si uno hace eso también está generando un nuevo platonismo pero los platonismos que han existido en la edad media en el mundo moderno etcétera son grandes obstáculos para realmente comprender a estos autores entonces ovidio que tenía mucha cercanía a él que vivía en un mundo que le daba mucha importancia a la academia como era el mundo de los aristócratas entonces ellos deben haber conocido a platón muy de cerca el mismo augusto ya lo habíamos dicho era un lector de platón la mediación entonces la hace el ser humano entre el mundo divino y el mundo animal obviamente en esto ovidio sigue tanto ha sido en su visión prometeica del ser humano como a la doctrina estoica de los orígenes divinos del ser humano recordemos que la etapa helenística es una etapa de dispersión filosófica la hipótesis que yo tengo esta es una hipótesis personal es que las filosofías del helenismo las de las cuales las más importantes son el estoicismo los cínicos y el epicureísmo son fragmentos del gran sistema de aristóteles y del gran sistema del último platón es como una época en la cual quedaron restos como que hubiera caído una bomba sobre la academia y quedaron solo columnas ahí paradas verdad cada filósofo agarra un aspecto del pensamiento ético de aristóteles por ejemplo un aspecto del pensamiento hedonista del joven platón una cosa así son pedazos verdad mi hipótesis una de mis hipótesis en esta charla es que los filósofos romanos pensemos en cicerón pensemos en lucrecio del cual vamos a hablar más adelante no lograron hacer esa síntesis filosófica el que hizo esa síntesis del pensamiento de la academia fue Ovidio pero en la literatura no en la filosofía verdad porque las metamorfosis es un libro sistemático verdad bien entonces de ahí que Ovidio nos dé junto al cristianismo una concepción caída del hombre y un relato de la gran inundación como proceso de purificación de la humanidad verdad también en las metamorfosis en la primera parte hay un en los primeros cinco libros hay un gran relato de una inundación de un diluvio verdad y también para los romanos era como en el caso de la tradición hebrea una experiencia que la humanidad tiene para purificarse del pecado etcétera etcétera verdad por supuesto que la noción de pecado no existía como nosotros la entendemos ahora en el mundo de los romanos y esa es una de las cosas más difíciles de entender verdad sobre todo en términos morales entender a los romanos para nosotros es muy difícil porque nosotros pensamos la moral solamente desde la perspectiva cristiana y es muy difícil quitarnos esa ese telón de enfrente para poder entender la moral de una sociedad como esta el diseño estructural del mito está pensado para confirmar los límites morales y existenciales de las aspiraciones humanas al ilustrar las consecuencias de las acciones transgresivas del código civilizatorio romano de ahí que la atención del relato le da al amor perdón de ahí que la atención que el relato le da al amor explica el acertijo del último del último del último perdón del título del poema metamorfosis verdad desde las primeras líneas el mito y la realidad política coinciden en las obras de Ovidio especialmente en metamorfosis y en Tristia que fue el libro que él escribió en el exilio ya vamos a hablar de esa última parte la colección de elegías que escribió ya cuando estaba en en Tommy como le llamaban los romanos a ese lugar en esos dos libros hay una equiparación Júpiter es Augusto y de alguna manera Prometeo es el propio Ovidio verdad un outcast un exilado podríamos decir pero Augusto es Júpiter que preside la asamblea de los dioses digamos que es el senado porque ustedes saben que él actuaba como príncipe ahí verdad tal vez aquí es importante relatar un poco el regreso de él de Egipto después de haber matado a después de haber hecho que Cleopatra se suicidara y de haber y de haber hecho también que se suicidara Marco Antonio después de haber ganado esa guerra digamos él regresó con su ejército a Roma y toda la gente lo que pensaba era qué es lo que va a hacer va a ser un dictador como su tío como su padre adoptivo Julio César o va a decir que el senado gobierne y otra vez vamos a volver a la república nadie sabía lo que él iba a hacer y él dijo ni una cosa ni otra él dijo va a haber un hombre fuerte que controla el ejército que soy yo y va a haber un senado y los dos vamos a gobernar vamos a co-gobernar y eso es el imperio básicamente pero él no se impuso al senado él regresó con el ejército e hizo lo que Julio César no había hecho si ustedes recuerdan el tema del rubicón de Julio César cuando el senado le pide el ejército cuando él viene de Francia de lo que ahora es Francia y él cruza el rubicón y dice si entro con el ejército es porque voy a hacer una guerra civil y si declino el ejército es porque me voy a entregar al senado pero él sabía que si se entregaba al senado lo iban a juzgar y no a condenar a muerte entonces él cruzó el rubicón con el ejército y se impuso y todos los que estaban en Roma huyeron antes de que él llegara hasta Roma en cambio Augusto fue más radical él regresó a Roma y entregó el ejército y el senado por el miedo que le tenía le dijeron no, no, no quédate con el ejército el modelo que estás proponiendo es perfecto entonces él dijo es decisión del senado y yo no me impuse entonces no se echó de enemigos a los republicanos y de todos modos impuso una regla fuerte Augusto era un genio de la política en realidad y era un hombre muy frío dicen que eso fue lo que dijo Cleopatra Cleopatra era una mujer acostumbrada a seducir y a intimidar a los hombres y lo había hecho con Julio César hasta cierto punto porque Julio César era muy raro y su sexualidad era muy polifacética pero sí lo hizo con Marco Antonio que era un guerrero muy temido y cuando ella se enfrentó a Augusto que era más joven que ella ella pensó que podía controlarlo podríamos decir y lo que ella dijo de su primer contacto con él es este hombre es impenetrable es muy frío es una psicología completamente diferente y es cierto así era Ovidio él era un personaje muy distinto a todos los personajes que lo rodearon en esa época bien entonces tenemos a Augusto el Senado verdad y Prometeo que sería él pero todavía no hemos llegado a esa etapa sin embargo en Amores el primer libro de poemas erótico amorosos digámoslo así de Ovidio porque hay mucho erotismo en esos poemas están dedicados a una mujer que se llama Corina todo el mundo no se imaginan cuántos filólogos han tratado de Ovidio quién era Corina si era una mujer de la baja sociedad si era una mujer aristócrata quién era y se ha llegado a la conclusión que hay que llegar creo yo sin hacer muchas investigaciones que básicamente es un ente estético básicamente es una mujer imaginaria que seguramente Ovidio se casó tres veces y tuvo muchas amantes pero seguramente hubo una mujer seguramente hubo alguna Corina en su vida pero no es la Corina de los poemas la Corina de los poemas es un objeto estético es poesía podríamos decir ¿verdad? entonces en Amores Ovidio se esfuerza por mostrar el poder del poeta de hacer ficción ¿por qué es importante esto en el camino a las metamorfosis? ¿por qué Ovidio nos cuenta con detalle el triunfo de Cupido sobre Apolo? este es un tema importantísimo el pensamiento de Ovidio está modelado sobre el triunfo de Cupido sobre Apolo ¿verdad? es decir el dios del amor el dios de la experiencia amorosa podríamos decir que es Cupido y el dios de la razón el dios de la poesía entendida como género como formalidad que es Apolo y ustedes saben que en las metamorfosis está el gran el gran mito del triunfo de Cupido sobre Apolo ¿verdad? de que le quita a su amada que es Dafne esa historia tan interesante que me imagino que todos ustedes han visto es tan inmortal como el mito de Ovidio creo yo la escultura de Bernini de Dafne y Apolo en la en la Galería Borghese en el centro de Roma la escultura barroca de Bernini probablemente tiene ahí su máxima expresión ¿verdad? está sobre un pedestal que tiene unos unos 50 tal vez de alto unos 60 de alto y es una escultura que tendrá unos dos metros de alto es una cosa pero es una cosa imponente es de una es de una exquisitez absoluta el rostro de Apolo es que hay que verlo ¿verdad? el rostro de Apolo el rostro de Dafne el momento en el que él alcanza y ahí es en donde está la maldición de Cupido ella se convierte en un árbol ¿verdad? y después él convierte ese árbol que es el árbol de Laurel en el que sirve para coronar a los poetas y a los atletas y a los guerreros etcétera en otras palabras la sublimó ¿verdad? pero esta escultura es una cosa tremenda y esta es la pieza principal diría yo de la colección de la familia Borghese en la casa que ellos tenían en el centro de Roma que ahora es del gobierno por supuesto pero que pero que conserva el nombre de esa familia ¿verdad? en Roma hay dos cosas importantes de la familia Borghese una es esto que era la casa de ellos del palacio de ellos en Roma y la otra es la fachada del Vaticano ¿verdad? si ustedes leen lo que dice arriba dice Paulo Quintus Borgesius Borgesius Papa Romanus Pontifici algo así en latín pero él puso en el centro que porque él fue el que hizo la fachada él puso en el centro del frontispicio del Vaticano el nombre de su familia ¿verdad? que en realidad la familia Borghese que yo sepa por lo menos tuvieron tres papas en esa familia por lo menos había tres papas hubo tres papas ¿verdad? bien entonces continuemos más allá del diálogo entre el autor y sus lectores Ovidio hace claro era claro perdón para el poeta romano y era muy importante el pacto con el lector según el lugar según el cual perdón la lectura del mito requiere una suspensión de la creencia en la realidad de lo que se narra esto nos suena a todos los que estudiamos crítica literaria muy actual ¿verdad? la suspensión de la creencia en lo real y aquí lo que es más importante a saber si Ovidio nos demanda una suspensión de la creencia en lo real al mismo tiempo nos dice que la realidad política y el mito coinciden esto significa que la realidad tiene una naturaleza ficticia ¿verdad? y esta es una de las cosas más importantes de Ovidio aquí como es obvio hay una identificación entre el yo y el poema una identificación que se da en virtud de la eternidad de ambos no es Júpiter ni el emperador quienes garantizan la inmortalidad para Ovidio sino la poesía ¿verdad? esta idea es especialmente importante hacia el final de la vida de Ovidio como se sabe en el año 8 después de Cristo Ovidio fue desterrado y ahí en el exilio escribió una de las obras más importantes para entender no solo su vida sino su relación con el poder y el poder que él le otorgaba a la poesía en Tristia que es esta colección de elegías que escribió en el exilio Ovidio se mitologiza a sí mismo se describe como la víctima como el prometeo que es objeto de la furia de un dios más grande y poderoso no obstante Tristia es también el poema del desamor de la falta de amor el relato de la actividad opuesta a la creatividad a la identificación y a la explicación es el relato de la pérdida de las señas de identidad y reconocimiento el poema del desamor es el canto a la muerte simbólica ustedes saben que Tomi que es esa ciudad que está en el mar negro a la orilla del mar negro que ahora es la ciudad de Constanza una ciudad de Rumania cuando Augusto destierra a Ovidio ahí ni un alma hablaba latín en ese lugar imagínense lo que significó para el más grande poeta vivo de Roma probablemente el más grande poeta de la historia romana estar en un lugar donde nadie hablaba latín fue un castigo increíblemente increíblemente cruel verdad o sea Augusto sabía perfectamente a donde lo mandaba precisamente él había participado en la conquista de esas tierras él recibe la noticia de la muerte de Julio César del asesinato de Julio César ahí en el largo de Argentina estando en esa región él conocía perfectamente esa región cuando manda Ovidio ahí él sabía realmente a donde lo estaba mandando verdad y Ovidio pasó todos esos años del año 8 al año más o menos una década al año 18 esperando el perdón del emperador y nunca ese perdón nunca llegó Ovidio perdón Augusto murió en el año 14 y Tiberio nunca lo iba sobre todo si son ciertos algunos de los rumores verdad ustedes saben que no sabemos a estas alturas no sabemos por qué lo desterró por qué lo desterró Augusto no hay Ovidio no dice nada solo dice fue muy grave lo que hice lo que hice no tiene perdón el emperador es un dios algún día me perdonará cosas por el estilo pero nunca dice por qué lo echaron por qué lo desterraron y hay algunos rumores uno de los rumores fundamentales aunque menos menos cierto podríamos decir porque las fechas no coinciden es que Ovidio había visto y había y se había burlado de Augusto que ya estaba un poco entrado en años en esa época cuando ustedes saben lo que fue la batalla de Teoteburgo la batalla una de las una de las derrotas más más humillantes de los romanos ellos perdieron ahí tres águilas esas esas águilas que esos estandartes que llevaban las legiones romanas y solamente recuperaron dos nunca recuperaron la tercera y para ellos eso era así como que no se podía perder eso había que recuperarlo a cualquier precio verdad y hubo una que nunca recuperaron y fue por un 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 alemán porque esa es la región del ring verdad que los alemanes estaban empezando a querer conquistar atravesar el ring para ir más allá de eso con todos los bárbaros que vivían ahí pero esos bárbaros se organizaron de tal manera y tuvieron la suerte de que un romano que era que era varo el famoso el gran mariscal varo del ejército del senado fue el encargado de ir a hacer eso porque él había vivido ahí un tiempo y tenía unos hijos adoptivos que eran huérfanos que los romanos habían matado que yo no sé por qué se da esa situación verdad cuando hay una guerra los victimarios matan gente adulta y los hijos quedan huérfanos y en muchas ocasiones los victimarios mismos recogen a los hijos y los hacen sus propios hijos y los llevan a sus casas eso pasó en Guatemala y eso pasó en Roma y eso ha pasado en todas partes entonces este varo había adoptado a algunos niños huérfanos alemanes que él había recogido ahí y los había criado como guerreros absolutos y eran absolutamente fieles a él y uno de ellos cuando lo lleva a él como guía porque ese niño hablaba alemán el alemán el idioma de ellos de esa época lo lleva y lo lleva como traductor y le da carta libre para que se vaya a meter a las poblaciones y los vaya a convencer de que no se opongan a los romanos de que se formen parte del imperio sin necesidad de violencia sin necesidad de guerra y cuando él empieza a ver a su familia ahí empieza a ver a sus primos empieza a ver a sus tíos empieza a ver se pasa del otro lado y como él conocía perfectamente los romanos conocía la táctica conocía los planes que llevaba Varo cuando se dio el enfrentamiento los romanos perdieron ahí diez legiones y los alemanes podríamos decir fueron de una crueldad tremenda en verdad los hicieron pedazos no voy a entrar en detalles los despedazaron y se perdieron los tres estandartes pasaron algunos años y Tiberio y su hermano Germánico eran los que más querían regresar a hacer una venganza de eso y el que lo hizo fue Germánico él regresó personalmente él fue el que recuperó las dos águilas y él fue el que agarró a la mujer de ese alemán que había sido romano y que los había traicionado y la llevó en una jaula al foro romano y ahí la ejecutaron es una historia tremenda es una historia apasionante es una historia tremenda pero cuando fue la batalla de Teoteburgo y se perdieron todas esas legiones Augusto ya estaba algo grande y dicen que en ese palacio que se acaba de recuperar ahorita antes no se podía entrar ahora ya se puede entrar y es de finales del año pasado y ya se puede entrar miren ahí está la casa de Augusto ahí fue donde él vivió con Livia es increíble yo no 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 se puede tocar las paredes se lo lleva uno la policía creo yo pero es como de verdad imagínense en esas paredes ahí en esos espacios vivió Augusto y está muy bien conservado y pasaron años yo creo que más de una década pasaron desenterrando todo eso todos los arqueólogos y ahora ya lo abrieron al público ya puede uno entrar a la casa de Augusto ellos tenían casas separadas verdad estaba la casa de Augusto y estaba la casa de Livia y en medio había un gran templo Apolo que se miraba desde toda Roma ustedes saben que ese fue un consejo que siguió Augusto de Julio César cuando Augusto era niño y él lo había adoptado en una ocasión le dijo a Augusto algún día vas a tener que construir una casa aquí en la Colina Palatina ustedes saben que la Colina Palatina es de la historia de Occidente el barrio más aristocrático que hay es decir se puede decir que los que vivieron ahí los que han vivido ahí en esa época eran gentes que todo el mundo que vivía que eran sus contemporáneos pensaban que eran semidioses es la primera de las siete colinas de Roma el lugar en donde la loba amamantó a Rómulo y Remo y ahí empezaron a hacer sus palacios los primeros reyes de Roma del año 750 al año 500 y ahí empezaron a construir sus casas los hombres más poderosos y más ricos de la política y de los negocios de Roma etcétera y en una ocasión Julio César le dijo a Augusto algún día vas a tener que construir una casa aquí la casa es un palacio para ellos por supuesto miren eso que no se compara con la casa de Nerón la famosa Domus Aurea que también se puede entrar solo un día a la semana es la más importante de todas ¿verdad? ¿por qué las concepciones literarias y filosóficas de Ovidio nos parecen tan cercanas más de dos mil años después? ¿es porque lo leemos con los instrumentos de una doctrina que solo utiliza a los autores del pasado para ilustrarse a sí misma? para responder estas preguntas es vital tener una idea de la atención que Ovidio ponía a las filosofías de su tiempo entonces aquí vamos a ver dos partes ¿verdad? la filosofía a Ovidio le llega directamente de título Lucrecio Caro el filósofo romano Roma tuvo dos grandes filósofos uno fue Cicerón y el otro fue Lucrecio y el más importante de esos dos es Lucrecio Cicerón era más abogado que filósofo era filósofo por supuesto pero Lucrecio era filósofo y era poeta ¿verdad? y escribió un libro muy importante que es Der rerum natura que es un texto que se conserva todavía es indispensable es uno de los libros importantes y lo importante de ese libro es que él recoge varias tradiciones y de las tradiciones que Lucrecio recoge dos tres en realidad llegan hasta Ovidio una es la influencia de Empédocles que es el último de los presocráticos otra es la influencia de Epicuro que es la menos importante porque él opone a Epicuro y al hedonismo aunque parezca raro él opone el estoicismo y la otra la más importante de todas es la influencia del viejo Platón ¿verdad? pero esa es una larga parte de este trabajo pero vamos a ver cuánto podemos avanzar en esto quizá la forma más inmediata en que se nos presenta esta influencia de Lucrecio es por la estructura de cierre que Ovidio toma de la principal obra de Lucrecio de rerum natura Ovidio por su parte cierra de la misma forma la primera estructura completa de la metamorfosis ustedes saben que la metamorfosis tiene tres partes tiene 15 libros y cada parte es de 5 libros ¿verdad? 5, 5 y 5 es un poco como la divina comedia tiene tres partes y cada parte la abre y la cierra ¿verdad? y después empieza una cosa nueva la forma en la que él cierra la primera parte es decir los primeros 5 libros es exactamente la misma en la que Lucrecio cierra de rerum natura ambos autores utilizan la figura de la musa Calíope hija de Zeus y de Nemosine que divide el tiempo ella dividió la tragedia de Calíope es porque a ella le encargó Zeus que dirimiera el conflicto entre Afrodita y Perséfone por el deseo de de Orf perdón de Adonis estas dos diosas estaban enamoradas de Adonis y se peleaban entre ellas por Adonis entonces Zeus le dijo a a Calíope que era una musa le dijo tú resuelve ese problema y entonces ella dijo bueno seis meses con una y seis meses con la otra entonces creo que no no les agradó mucho a las diosas esta solución y entonces la que se vengó de Calíope fue fue Afrodita y ella lo que hizo fue hacer que las mujeres de Tracia despedazaran y se comieran vivo a su hijo europeo entonces es un final bien trágico el de Calíope es un final es un final trágico digámoslo así pero en ese cierre lo que debemos ver es el final de una dinámica en la que Calíope sirve de contrapeso a la Venus de Lucrecio es decir a la fuerza creadora de la naturaleza mientras Calíope es el emblema de una muerte horrible y en eso consiste si lo puedo resumir así en pocas palabras ese es el legado de Empédocles ustedes saben que Empédocles es uno de los últimos persocráticos y vivir en esa época que es más o menos la época de Sófocles el siglo VI antes de Cristo más o menos era una época que estaba marcada por el conflicto que sigue siendo el conflicto básico del pensamiento filosófico entre Parménides y Heráclito entre el idealismo absoluto y el realismo dialéctico podríamos decir entonces casi todos los filósofos más importantes de Grecia entre ellos Empédocles y Platón que es quizá el más importante de todos lo que hacen es que en su juventud se identifican con Parménides pero en la medida en la que van madurando en su pensamiento cada vez van utilizando más a Heráclito para hacer una crítica de los excesos del idealismo parmenídeo y ese es el camino de Empédocles y eso es lo que recoge de Ovidio de Empédocles a través de Lucrecio ¿verdad? a través de Lucrecio porque eso lo tenemos que decir bien entonces por eso es que todo en Ovidio son parejas todo en Ovidio son contrapesos todo en Ovidio es una cara y otra de la misma moneda ¿verdad? oposiciones tensiones que no se resuelven nunca esa es la dinámica de la naturaleza y la experiencia del amor es un poco eso ¿verdad? pero todavía no hemos llegado a los términos fundamentales de Empédocles dice ahora bien en esta tensión entre Venus y Calíope la vida y la muerte se esconden los principios de Empédocles que influenciaron a Lucrecio que son la filia y el neikos estas palabras hay que dejarlas en griego porque no hay traducción para esas palabras entonces uno utiliza las traducciones como acercamiento a lo que la palabra quiere decir y entonces uno tiene una relación más intuitiva con el término ante la imposibilidad de la traducción conceptual del término la filia que hoy la traducimos como amistad y nosotros tenemos una visión muy psicológica de la amistad es una cosa mucho más profunda mucho más ontológica en realidad es la se podría decir que es la armonía ¿verdad? o la atracción la filia y el neikos que es el rechazo el repudio la separación esa tensión entre filia y neikos para Empédocles era el principio que gobernaba la realidad y eso es lo que él agarra de los persocráticos si ustedes se dan cuenta ahí está presente el debate entre Parménides y Heraclito ahí está presente el debate entre Sócrates y los sofistas ahí está presente el supuesto debate entre Platón y Aristóteles que es básicamente entre el joven Platón y el viejo Platón ¿verdad? pero toda la historia de la filosofía es un poco esa oposición ¿verdad? la posición del realismo dialéctico y la posición del idealismo absoluto que niega lo real y piensa que todo lo que es aparentemente sensible en realidad es conceptual ¿verdad? bien en el caso de Lucrecio estos principios le permiten entender el ciclo de crecimiento y decadencia de la natura la naturaleza ¿verdad? en Ovidio por otro lado estos principios dan forma a la macroestructura de las metamorfosis de la primavera de la creación a la catástrofe de la muerte sin embargo es importante señalar que Lucrecio hereda de Empédocles la noción de Filia y Neicos de que Filia y Neicos no se excluyen mutuamente esa es la idea que le hereda sino son dos caras de la misma moneda esto es lo que podríamos llamar el dualismo dialéctico de Empédocles no es un verdadero dualismo porque no son dos cosas que se excluyen sino que se mantienen en tensión ¿verdad? no se pueden mezclar completamente pero tampoco se pueden separar no se pueden aislar completamente y es esa misma mediación entre extremos conceptuales la que encontramos en las metamorfosis más exactamente si tomamos en cuenta el papel del mito en el pensamiento de Ovidio que vimos anteriormente es la narración misma la que opera la mediación esto es fundamental para Ovidio es la actividad creativa que para él era actividad narrativa era la narración lo que hacía la mediación entre esos dos principios que gobiernan lo real aquí estamos empezando a ver ya como para él no va a ser difícil ni extraño decir que la realidad tiene visos de ficción de que la realidad es ficción ¿verdad? de que esto es una simulación ¿verdad? bien entonces dice una mediación que constantemente busca la armonía entre el amor y la discordia entre el amor y su contracara o para decirlo con Hegel una mediación que busca constantemente la armonía al interior de la idea del amor no me voy a meter en ese tema pero así es como realmente se debería decir en un lenguaje dialéctico moderno podríamos decir hay muchos ejemplos clásicos de esto el rapto de las sabinas la violación de proserpina la historia de Apolo y Dafne etcétera si ustedes quieren un ejemplo contemporáneo que no es precisamente tan digno y tan noble como estos Atame la película de Pedro Almodóvar es un poco eso también verdad está basada en esa idea verdad en la idea de que la atracción puede surgir del repubio verdad bueno este énfasis en la dialéctica destrucción creación se puede pensar en los términos histórico-políticos de la era de Augusto la idea de que un mundo nace de la destrucción de la anterior aquí tenemos otro ejemplo interesante y si me permiten les puedo contar una pequeña historia rápidamente de Heidegger ustedes saben que Heidegger los alemanes de la época de la segunda guerra mundial tuvieron que servir hacer servicio militar obligatorio dos veces la primera vez que era la obligatoria y después cuando ya la guerra estaba en contra de los nazis digamos cuando ya los aliados estaban empezando a cruzar las fronteras de Alemania entonces volvieron a llamar a toda la gente y fue obligatorio fue un decreto de que tenían que ir otra vez a la guerra y Heidegger estaba la historia Hugo Ott en sus notas para una biografía de Heidegger cuenta que Heidegger estaba en una cátedra que tenía como tema las 24 tesis de Leibniz cuando se aparecieron dos hombres de negro en la puerta y le dijeron esperaron que su seminario terminara y cuando terminó salió y le dijeron mire aquí traemos un documento en el que le comunicamos que usted y sus dos hijos tienen que volver otra vez al frente pero usted que ya es una persona grande y era un profesor muy conocido y tenía mucha fama lo vamos a mandar a un grupo de zapadores es decir los que hacían las trincheras solo hacían hoyos para los soldados y se iban a otro lado y se iban a otro lado entonces lo sacaron de Friburgo y él cuenta que desde una colina en donde estaban él veía como por las noches llegaban los aviones ingleses los americanos bombardeaban de día desde arriba y en unas alturas desperdiciaban cualquier cantidad de bombas porque tenían mucho dinero pero los ingleses y los franceses no podían desperdiciar tanta munición digamos entonces ellos si aprovechaban la noche y los aviones ingleses bajaban casi a los techos de los edificios y dejaban caer bombas y verdad o sea era un infierno básicamente entonces Heidegger después de una noche después de un día de estar haciendo todo esto él estaba escribiendo un libro muy importante en esa época quería publicarlo un libro sobre Nietzsche y entonces él dijo voy a regresar a mi casa a ver si mi casa no está en llamas verdad él no sabía qué casas estaban en llamas destruidas entonces él regresó y su casa estaba completa todavía cuando iba de regreso con una cosa así de papeles lo encontró un su alumno y le dijo lo voy a ayudar y se fueron pero les agarró la noche en el camino y entonces se fueron a la casa de un historiador Heidegger le dijo aquí vive fulano el profesor fulano de tal que es historiador vamos a su casa y cuando entraron la esposa y el historiador les dijeron pasen adelante en esa época se ayudaban entre ellos verdad por todo lo que se estaba viviendo y sucede y sucede que la esposa de este historiador era una pianista muy muy era una era una pianista profesional experta en Schumann en la música de Robert Schumann y cenaron y todo y cuando terminó la cena Heidegger le dijo a la esposa podría interpretar tal y tal obra de Schumann y ella por supuesto dio un concierto ahí de Schumann y al día siguiente cuando se fue de la casa este historiador tenía un libro de visitas en donde todas las visitas todas las gentes que él invitaba escribían algo al irse verdad y Heidegger al irse de ahí con su alumno y su libro puso una inscripción en la cual dice algo así por supuesto que no son las mismas palabras Heidegger era un gran escritor era un poeta podríamos decir escribió algo así como que en el hundimiento está también la única posibilidad de salvación algo así algo así pero fue un fragmento que es una frase que también aparece en alguna de las óperas de Wagner entonces este es un ejemplo moderno de lo que estamos de lo que estoy tratando de decir verdad esta dialéctica de la destrucción y de la creación como dos cosas que van juntas recordemos que el concepto de guerra era muy importante como un concepto creativo también para Hegel verdad no para Kant que era un filósofo de la paz pero para Hegel sí este énfasis en la dialéctica bueno esto ya lo vimos pero Lucrecio no solamente hereda a Ovidio la metafísica presocrática también le transmite rasgos importantes del pensamiento de Picuro en qué consiste el pensamiento de Picuro y aquí tal vez lo que debemos recoger es tres historias de las metamorfosis una es la historia de una peste en una isla que existe por supuesto y que parece que fue una peste real se murió casi toda la gente y cuando Ovidio cuenta esa historia en las metamorfosis es una visión muy pesimista de lo que el hombre puede hacer frente a cosas como esas dice algo así como que los primeros que se murieron fueron los médicos verdad entonces lo único que quedaba a esperar era que se cumpliera el ciclo de la naturaleza y los que iban a sobrevivir pues que sobrevivieran no se podía hacer mucho más verdad entonces cuando uno termina de leer eso uno se da cuenta de que es muy cercano al estoicismo más cercano al estoicismo que al epicureísmo sin embargo el pensamiento de Epicuro aparece aparece para ser criticado por esa postura epicúrea digamoslo así de sufrir los males con una especie de ataraxia digamoslo así que permite sobrellevar las dificultades de la vida digamos entonces Epicuro no es muy importante pero si es importante ver como él que era un poeta del amor que era un poeta del erotismo etcétera en términos filosóficos él no era un hedonista era más bien un estoico y la otra lectura importante que llega a filosófica que llega a Ovidio a través de Lucrecio es Platón y aquí si nos vamos a detener un poco más es muy conocido aquel pasaje del Fedro de Platón el Fedro que es el diálogo sobre el eros sobre el amor junto con el banquete son los dos grandes diálogos de Platón sobre el amor en el cual Sócrates cuenta la historia del debate entre dos dioses egipcios uno es uno es Tot que cree que las letras son una droga el famoso farmacón de Derrida y el dios Tamus que piensa que la escritura solo traerá olvido al alma Sócrates concluye que la escritura no solo nos recuerda lo que ya sabemos pero no puede subsistir al discurso o a la memoria como un camino al conocimiento esto habría que discutirlo no tenemos tiempo para eso hay que recordar aquí que el propio Platón consideraba sus diálogos como una forma de arte como una labor creativa en el sentido estético del término es muy probable que esta tradición haya llegado a Ovidio con mucha más fuerza de lo que hoy nos lo recuerda la exégesis filológica platónica a modo de hipótesis histórica ya hemos dicho anteriormente a propósito del papel del mito en la obra de Ovidio que al margen del ritual el mito solo es ficción además nos lleva a pensar que la realidad misma es una ficción y que ya que esta última tiene una función creativa todo esto nos indica que hay un vínculo entre Platón y Ovidio también nos indica que ese vínculo haya sido recogido por Ovidio en la forma de la intertextualidad que mencionábamos antes en su paráfrasis creativa podríamos decir de Platón Ovidio interpreta o inventa en Platón porque las lecturas filosóficas son un poco eso no solamente son interpretaciones fieles ¿qué es una interpretación fiel? muchas veces una gran filosofía ha surgido de una mala comprensión de un filósofo anterior eso se dice mucho de Hegel en relación a Kant en realidad Hegel leyó mal a Kant si hoy vemos a los que realmente son expertos en Kant Hegel hace ficción con respecto a Kant pero de eso surge una gran filosofía entonces igual es Ovidio Ovidio no era un filósofo profesional él utilizaba a los autores para crear cosas entonces en realidad lo que él hace de Platón es una paráfrasis muy creativa interpreta o inventa en Platón tanto un modelo para la cosmogonía creacionista como una honda obsesión con la relación entre escritura y formación del mundo donde tanto la realidad y el texto encarnan el potencial para la apertura la pluralidad y la complementariedad Ovidio toma de Platón la idea de un demiurgo y la traslada al poeta ¿qué es lo que hace un demiurgo? dos cosas combina y da forma combina y da forma igual que un alquimista como decíamos al principio los alquimistas también hacen eso ¿verdad? combinan cosas prueban cosas para Platón según Ovidio el mito cumple una función filosófica hace posible el conocimiento cuando la filosofía se queda corta y eso lo vemos constantemente en los diálogos de Platón hay puntos en los cuales la discusión entre Sócrates y otro por ejemplo el 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 diálogo que es el último diálogo de la vida de Sócrates que lo tiene con sus alumnos unos minutos antes de tomarse la cicuta por la condena a muerte que le había impuesto la polis ateniense ese mito es sobre la inmortalidad del alma y cuando el mito termina cuando perdón cuando el cuando el diálogo termina le pregunta a sus alumnos ¿están convencidos de lo que dije? ¿están de acuerdo conmigo en mis conclusiones. Y Fedón, que era el más atrevido, por eso lleva el nombre de él, ese diálogo, le dice, no, en realidad no, a pesar de que vas a morir, pero perdonad, no nos convenciste. Entonces, él les dice, esa es la posición honesta, no hay un argumento definitivo con respecto a este tema. Pero para terminar de una forma concluyente, es decir, para complementar lo que no se puede terminar desde el punto de vista racional argumentativo, voy a contarles un mito, y les cuenta el mito del origen del mundo. Y ahí termina el cuento y después de eso se suicida. Entonces, el mito sirve para complementar la filosofía. Cuando la filosofía se queda corta, entonces viene el mito. Eso lo vemos en prácticamente todas las instancias en que Platón, ya sea hecha mano de la mitología griega o crea sus propios mitos en sus diálogos. Esta complementariedad significa que para ambos, el mundo es como una obra de arte diseñada con un propósito. Pero el recuento del mundo en la poesía, por ejemplo, nunca puede ser más que un acercamiento por la naturaleza cambiante de su objeto. ¿Verdad? Es decir, la naturaleza nunca es igual a sí misma. Nunca podemos decir esto es la naturaleza, porque siempre está cambiando. Y el pensamiento es igual, y la ciencia es igual, y la poesía no se diga. ¿Verdad? Entonces, el mito es, en consecuencia, el correcto modo del discurso cuando se trata de los cuerpos. Y pongo esta palabra entre comillas. Recordemos el primer verso de las metamorfosis. Dice, y estoy utilizando la traducción en español de la editorial Gredos, que es la mejor. Mi espíritu me induce a relatar cambios de forma de unos cuerpos en otros nuevos. ¿Verdad? Es... ¿Verdad? Uno empieza a leer esa obra y tiene 300 y pico de páginas y uno dice, no voy a poder pasar de esta frase. ¿Verdad? Mi espíritu me induce... ¿Qué significa todo eso? Mi espíritu me induce a relatar cambios de forma de unos cuerpos en otros nuevos. Yo lo entiendo de esta manera. Aquello que relatar... Perdón, esto es aquello que está en un estado de cambio, es decir, que está aconteciendo. Él básicamente está hablando del acontecimiento. Él está hablando del único fenómeno real que hay, que es el evento, lo que sucede, lo que acontece. Que es constante y que siempre es distinto de sí mismo. ¿Verdad? En las metamorfosis, la incertidumbre física e interpretativa es una forma de expresar el cambio continuo. En este sentido, las metamorfosis son una ópera aperta, en el sentido que Humberto Eco le da a esa expresión. Las metamorfosis está diseñada para incluir su propia interpretación a través de la proliferación de perspectivas y de campos de referencia. Es un discurso constitutivo que reacciona contra el realismo filosófico, que invierte la relación entre original y copia. Ovidio lee a Platón para invertir toda noción de unidad, orden, determinismo o permanencia en el mundo. Es decir, está con el segundo Platón, reacciona contra el primer Platón. Pero esa reacción contra el primer Platón, el primero que nos lo enseña a hacer, es el propio Platón, en la segunda parte de su pensamiento, después de la república. ¿Verdad? Ovidio, en consecuencia, da cuenta de la verdad y el significado como algo plural, contingente y emergente. Da cuenta de la incertidumbre como un medio para abrir una realidad multifacética, transgresiva y mudable. El poeta es, en suma, como Dios crea el mundo. Paralelamente, la actividad poética, en general, es una poiesis. Esa palabra que utiliza tanto Aristóteles en la física, ¿verdad? Es una poiesis. Es decir, es un proceso generativo. Podemos imaginar que este debate entre el joven y el viejo Platón llega a Ovidio en las teorías de Cicerón. ¿Verdad? Pero para contradecir a Cicerón, recordemos que Cicerón era enemigo de Ovidio en todo sentido, ¿verdad? Porque Cicerón era el peor enemigo de Julio César. Julio César era el papá adoptivo de Augusto. A Cicerón lo mandó matar específicamente Marco Antonio. A su vila, ¿verdad? O sea, él ya estaba al final de su vida. Había sido exilado tres veces. Había reconstruido su casa de la colina palatina por lo menos dos veces, Cicerón. O sea, era una de las ambiciones de su vida. Tener un palacio ahí, lo tuvo. Y al final cayó en desgracia en el segundo triunvirato y Marco Antonio lo mandó matar. Y él sabía eso y esperó que llegara el asesino, que era un hombre conocido. Era un hitman conocido. Y lo mató. Ustedes saben cómo mataban esas ejecuciones, cómo eran. La espada romana era una espada más o menos como de este tamaño, pero era de una hoja ancha. Y lo que hacían ellos es que la metían aquí en la clavícula vertical para abajo. Entonces, va a dar directo al corazón. La muerte es inmediata, ¿verdad? Y así fue como... Y los hacían hincarse. Entonces, Cicerón, cuando ese asesino llegó, él voluntariamente se hincó y el otro solo lo mató. Era orden de Marco Antonio, que en ese momento estaba en el techo del mundo. Después cayó al infierno absoluto. Es esta historia. Bien. Las metamorfosis está diseñada, ya vimos eso. Ovidio lee a Platón para invertir toda la noción de unidad. Entonces, Cicerón era alguien... Para Cicerón, el artista, produce obras como expresiones de la contemplación divina. La palabra contemplación en Ovidio no tiene significado. Para Ovidio no hay contemplación, porque contemplación significa un estado estático de las cosas, ¿verdad? Una cosa que no cambia. Y para Ovidio todo era vivo, todo era vida, todo era carne, todo era cambio, todo era constante flujo, podríamos decir, ¿verdad? Entonces, según Cicerón, el artista produce sus obras por obra de la contemplación. Ovidio, por su parte, invierte el modelo de Cicerón en la historia de Pygmalion, por ejemplo. No es la mujer real la que se convierte en una estatua de mármol, que sería la versión desde la contemplación ciceroniana, sino al contrario, la estatua de mármol se convierte en una mujer real. Si ustedes se recuerdan de esa historia, ¿verdad? Que su mejor recreación es My Fair Lady, ¿verdad? La Pygmalion también de George Bernard Shaw es la historia esa de si una persona puede cambiar realmente o no. Si recuerdan el inicio de esa que ha sido obra de Broadway, ha sido obra de teatro, etcétera. Películas han hecho un montón también, ¿verdad? Es más, películas no muy importantes como Pretty Woman está estructurada sobre ese mito y es la idea de dos hombres que pertenecen a la alta sociedad. En el caso de la obra de Bernard Shaw, dos caballeros británicos que escuchan a una vendedora de flores que habla con un acento. Ustedes saben que en Inglaterra el acento dice de dónde, de qué estatus social viene uno, ¿verdad? Entonces ellos oyen hablar a esta mujer y se dan cuenta de que es una persona que pertenece a la baja sociedad. Y entonces ellos empiezan a platicar entre ellos porque es una mujer vulgar que está gritando, hace chistes, etcétera. Y en público, ¿verdad? Una cosa que avergüenza a cualquiera que esté cerca de ella, digamos. Entonces ellos hacen una apuesta y dicen, esta mujer podrá cambiar o no se puede cambiar. ¿Esa crianza que ella tiene la va a llevar toda la vida o realmente la podemos convertir en una lady de la alta sociedad británica? Y esa es la apuesta, ¿verdad? Es la misma idea, ¿verdad? Está hecho en piedra, ¿se puede volver de otra manera? ¿La estatua de mármol se puede volver una mujer real? Es el mito de pigmalión. Ese es Ovidio. Ovidio va del mármol a la cera y de la cera a la carne. Pero quizá el mito más importante para Ovidio es la cabeza de Jano, que es algo muy romano porque ustedes saben que esa figura mitológica no existe en la mitología griega. Esa cara que tiene dos rostros, ¿verdad? Una aquí y otra de acá, ¿verdad? Una mira hacia el futuro y otra mira hacia el pasado. Es el guardián del universo, quien mejor representa en Ovidio la síntesis de la oposición entre Filia y Neicos que encontramos en Empedocres. Jano constituye la fuerza que gobierna el mecanismo del cosmos. Esta es probablemente una de las frases más importantes que sostiene el argumento de mi trabajo. Jano constituye la fuerza que gobierna el mecanismo del cosmos. Y en la alegoría siempre literaria de Ovidio, el poeta es como Jano, es decir, opera como un narrador interno y al mismo tiempo es una encarnación del texto que produce. Esto es paradójico, ¿verdad? Jano es la representación metafórica que elude la diferencia entre la realidad y representación y de esa manera hace ambigua la distinción entre autor y el objeto de su creación. El autor y su creación son la misma cosa en realidad. Él se produce a sí mismo como personaje de sus propias obras. La novela familiar del neurótico de la que habla Freud. Este es el Platón que sigue Ovidio al sintetizar las fuerzas opuestas de Empedocres. Jano, un guardián de miurgo único. Es importante señalar en este punto que en términos generales ese Platón permaneció oculto por muchos siglos. La historia de la filosofía privilegió la oposición entre Platón y Aristóteles, pero con Hegel las cosas empiezan a cambiar y la filosofía actual ya no piensa de esa manera. Platón y Aristóteles ya no se ven como dos opuestos, se ven más bien como dos autores que se complementan, sobre todo a partir de la obra platónica de la República en adelante. Tanto Platón como Ovidio visualizan el deterioro combinado del cosmos y la sociedad en términos de la pérdida de memoria. Miren esto. Esto es una cosa interesantísima. Para ellos la decadencia del ser humano está cifrada en la posibilidad de la pérdida de memoria. En otras palabras, en la medida en que la mediación entre la oposición filia y neico se debilita, el hado del universo queda a la deriva. Ya no tiene quien lo gobierne. Ese es el sentido de concebir a Jano como guardián del universo. Pero su rostro ve hacia atrás. La memoria es indispensable en el logro de ese equilibrio y armonía. Platón y Ovidio piensan que en la medida en que el olvido aumenta, en esa misma medida nos acercamos a la destrucción. Es una pregunta que nosotros deberíamos hacernos, ¿verdad? Vivimos en una sociedad que fomenta el olvido o vivimos en una sociedad que fomenta la memoria. En las metamorfosis, en el último libro de las metamorfosis, el número 15, Ovidio recoge en el discurso de Pitágoras la metáfora platónica del teeteto, el diálogo que es su epistemología, podríamos decir, que compara la mente humana con un pedazo de cera. Es decir, como aquello que toma la forma de lo que le deja una impresión. Acá es imposible no mencionar la observación de Derrida en diseminación, según la cual esta preservación de la memoria, entre comillas preservación, en la escritura provoca en realidad el olvido, porque aquel que se supone debió ser el guardián de la memoria se recuesta y confía en lo escrito, pero ya no recuerda por sí mismo. Una cosa que es mucho más dramática ahora, ¿verdad? Es decir, ahora ya confiamos tanto en las máquinas que hacen el trabajo que antes hacíamos por nosotros mismos, ¿verdad? Que el hombre se olvida de eso. No sé si ustedes vieron esa declaración, que no sé si fue irónica o no, de un almirante de la Navy de los Estados Unidos de ahorita, tipo de esos que ha gobernado, que ha comandado esos complejos que llevan portaaviones, destructores, submarinos y todo eso. Y él dijo, si en algún momento se cayera así internet completamente y las computadoras fallaran totalmente, yo creo que ninguno de nosotros, los marinos, los marines, ¿verdad? Podría seguir navegando viendo solamente las estrellas, como se hacía antes, ¿verdad? Confiamos tanto en las máquinas que ya es... Entonces, eso tiene que ver con esta noción de olvido, ¿verdad? Derrida pone una voz de alarma en diseminación con respecto a eso. El platonismo ulterior de Ovidio lo podemos ver en este discurso de Pitágoras que en un fragmento dice, miren, este fragmento de Pitágoras es interesantísimo. Todo cambia, nada perece. El espíritu vaga y de ahí, vaga y va de allí para acá, de aquí para allá y ocupa el cuerpo que quiere y desde el de los animales pasa al cuerpo humano y del nuestro al de los animales y no muere nunca. Del mismo modo que la cera moldeable recibe la impronta de una nueva figura y no se mantiene como era ni conserva la misma forma, pero es siempre la misma. Así el alma es siempre la misma, pero emigra a distintas apariencias. Eso es lo que yo enseño. Eso dice Pitágoras al final. Esas son las últimas palabras de la metamorfosis, ¿verdad? Está hablando básicamente de la metempsicosis, ¿verdad? El tema de la transmigración de las almas. Un tema que es un tema central del pensamiento mítico griego y en este punto me gustaría recomendarles un libro, el libro de Erwin Rode que se llama Psique, cuyo tema es la tradición de los mitos de la metempsicosis a lo largo de todo el mundo griego, desde antes de Homero, es decir, del siglo décimo antes de Cristo hasta el helenismo, ¿verdad? Fue el libro de filología clásica más importante del siglo XIX, ¿verdad? Erwin Rode, compañero de Nietzsche, compañero de clase de Nietzsche. Bien, en este fragmento podemos ver claramente la huella del teteto de Platón. En Ovidio, de una forma literaria y en el último Platón como una doctrina de la sociedad, se llega a la conclusión de que hay una identificación entre una doctrina de la acción y una doctrina del ser. Es decir, el significado no se recibe pasivamente desde una fuente exterior, más bien construimos la realidad reconstituyendo activamente el mundo a través de una compleja negociación entre nuestras experiencias pasadas y futuras. Ovidio concibe así la obra narrativa o poética como la imagen de un cosmos maleable y cambiante. Sin embargo, y esto es muy importante, el lenguaje poético que se usa para escribir no es una cera informe, y esto es muy importante también, tiene ya una multitud acumulada de improntas de otros textos y autores. Bien, solamente si quieren para terminar esta parte, dice, pero todo este movimiento, según Ovidio, no es ajeno al lector. Además de abierta a impresiones de múltiples autores y textos, la obra poética es además interactiva. Es decir, una obra que no solo se puede, sino se debe intervenir. Se puede intervenir en ella. En el momento en el que Ovidio escribe, esas intervenciones se orientan al mundo previamente intencionado por él.